Distrito de Chungui. El distrito de Chungui está ubicado en el departamento de Ayacucho, al extremo sureste de la provincia de Lama. Forma parte de la zona geográfica conocida como Oreja de Perro, en alusión a la conformación determinada por el río Pampas en su convergencia con el río Apurímac. Limita por el este con el nuevo distrito de Oroncoy, por el noreste con la provincia de la Convención del departamento de Cusco, a través del río Apurímac. Por el noroeste con el distrito de Anco, y por el sur con el río Pampas que es la divisora con el departamento de Apurímac, provincia Chincheros.